Se presume que los indígenas llegaron desde diferentes resguardos del Cauca e ingresaron al Valle, pese a que está en vigencia un decreto que tiene cerradas las fronteras del departamento desde el viernes. Los indígenas se movilizaron hasta la sede Meléndez de la Universidad del Valle, lugar que desde el jueves fue tomado por manifestantes quienes van a realizar una denominada Asamblea Nacional Popular. Dicha asamblea hace parte de las movilizaciones que algunos grupos han convocado para el 20 de julio, cuando se advierten de nuevas protestas en Colombia. Este sábado también se reportó que más de 12 buses con manifestantes que venían de diferentes departamentos del país intentaron ingresar al departamento del Valle pese al cierre de fronteras. Se ha dicho que hay manifestantes de Santander, Meta, Antioquia, Bogotá, entre otras regiones, que intentaron movilizarse hasta la Universidad del Valle. Pese a estas alertas, la alcaldía de Cali no ha decretado toque de queda en la ciudad para estos días, aunque el alcalde Jorge Iván Ospina dijo que eso no estaba descartado y que dependería de lo que ocurra. Lo que sí está decretado es la ley seca los días 19 y 20 de julio de 7 de la noche a 5 de la mañana de cada día. Sin embargo, la alcaldía ya instaló un puesto de mando unificado para hacer seguimiento a los eventos de este fin de semana y el próximo festivo.